Música 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 Yo te quiero perder perderé un amigo perderé un amante perderé mil cosas pero no yo te quiero perder es que tu presencia es indisfensable es el alimento de vida no te quiero perder yo sé que merezco todos tus especios por tanta seriedad en este caso que merezco que merezco un idiota con tu sentimiento lo que quiero perder Música 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 ¡Gracias! 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 Empecé a besarte los labios y hacer que policiales fue su botón. ¡Gracias! Nos quitamos la ropa en segundos siempre mariposas y flores hermosas. ¡Gracias! 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 Claro que sí, muchísimo gusto con las canciones. ¡Gracias! Un, dos, cuatro. 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 Un, dos, cuatro.